Una de las cosas más importantes es pensar la creatividad como una herramienta para analizar y para proponer nuevas perspectivas sobre cómo vivimos el conocimiento y el mundo. La creatividad tiene esta capacidad de aportar una visión fresca a lo que estamos haciendo y pensando y también, por qué no decirlo, tiene la posibilidad de romper con la homogeneidad del conocimiento en el que habitamos. Tenemos una cosa maravillosa en el claustro y es que estamos situados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es un nodo fundamental de la ciudad. Por aquí pasan personas y situaciones de todos tipos, económicas, sociales, políticas, y creo que es un muy buen ejemplo de lo que es el espacio público, que es el espacio de encuentro y también de desencuentro de una ciudad. No nos podemos pensar como aislados de este contexto y entonces como universidad siempre hemos tenido muchos programas que están haciendo y creando vínculos sociales de muchas maneras distintas. Por ejemplo, hay una materia de arte y gestión en espacios públicos que está diseñada para conocer sobre todo la zona de aquí, pero para entender cuáles son las herramientas que se necesitan para accionar en lo público. Hay como una necesidad por parte de nosotros como académicos de transmitir la complejidad de lo contemporáneo a través de prácticas multi o interdisciplinarias, perspectivas antropológicas, sociológicas, artísticas. Y a través de estas múltiples herramientas poder generar tensiones y rupturas en cómo se está pensando y cómo se está viviendo la ciudad. Ya no podemos pensar en soluciones simples porque ya no hay problemas simples. Entonces, las universidades en ese sentido proporcionan múltiples herramientas. Es decir, en el momento en que te embarcas en estudios más profesionales, estás recibiendo fundamentos teóricos y prácticos de varios campos distintos, pero también de varias perspectivas distintas dentro de esos campos. Yo sé que las artes tienen un campo importante de creatividad y la creatividad tiene muchas otras áreas, pero creo que es una herramienta importantísima porque activa cosas que de otra manera no son visibles.